En los tiempos que corren ya no podemos más ese verso de que una imagen es el espejo del mundo. Estamos muy advertidos de la magia de la edición, de todos los tirajes fotográficos y de todo lo infinitamente desconocido que tenemos por delante con la tecnología. Sin embargo, cuando vemos una foto, algo nos pega, nos conmueve todavía, nos interpela. Y eso es lo que Dubois llamaba imagen fotográfica en términos de huella, de conexión física con lo fotografiado. La foto da cuenta de que nosotros estuvimos ahí, presentes, en el mismo momento y en el mismo lugar que el objeto fotografiado. Pero elegimos la grabación fotográfica, lo recortamos y lo disponemos en función de las coordenadas que por cuenta es nuestra versión del relato, nuestro discurso. Por eso, el debate moral acerca del recorte, de la imagen, de la composición fotográfica es, además que nunca, urgente. Yo me pregunto hasta qué punto es ético utilizar las herramientas de edición, de composición, para hacer un recorte y dar cuenta de lo que nosotros pensamos. Y quizás lograr una adhesión a nuestra mirada. Digo, ¿está bien a recurrir al golpe bajo? ¿Para lograr una identificación con el objeto fotografiado? Yo quería, por ahí, preguntar si no es más ético, por ahí, educar sobre lo que queda afuera de la imagen, lo que se olvida. Digo, ¿hay alguna manera de recuperar eso o se olvida para siempre? No, es que lamentablemente no puede entrar todo en una imagen. Siempre hay algo que queda por fuera, es como la memoria. Uno no puede recordar todo, siempre hay algo que queda por fuera. Claro, la discusión también. Y la memoria, digo, hay una selección que también hace la memoria, hay una composición, un encuadre, que por ahí responde a la... Pienso a lo que menos angustia, a lo que más conviene a veces, que son operaciones parecidas. Coincido, sí, coincido. Bueno, perdón, en lo peligroso, a mí me parece que en ese sentido es cuando una versión de la historia, como venís diciendo, una versión de la imagen, del relato, es lo único que tenemos y nos deja cómodos como si nosotros no fuéramos parte del proyecto. ¿Entendés? No, no sé si te entiendo de todo lo que pensé, no. Yo pienso por ahí en los trabajos fotográficos, los que conozco, que no son muchos, que los más célebres, digamos. Pienso siempre, qué grado de compromiso hay ahí con lo que se está fotografiando de verdad y hasta qué punto que ustedes estén ahí como de observadores no los dejan en un lugar un poco enaltecido, ¿no? Y nosotros, mientras tanto, acá con mi compañero, venimos a ser como un sujeto de estudio, pienso, en algún punto. Y me parece que eso de estar al margen que tienen ustedes a veces los exime de jugársela con una posición, ¿no? Pero, si nosotras no fotografiáramos, no sería tan conocido el trabajo tan agredido de ustedes. No, no, no es chicano tampoco, no se trata de eso. Me parece que como referente de una memoria colectiva es un debate que nos debemos todos. Igual, mira, si a mí me permite, gente que está acá, a mí me parece que a veces que hay más violencia en las ausencias, en lo que no se dice, en lo que no se hace, que realmente en el uso de una fotografía, en el uso de armas, efectivamente, digo, ¿hasta qué punto hubiese sido posible el terror de los 70 nazis? No hubiese sido por el silencio cómplice de la sociedad. Digo, ese silencio que tuvieron un montón de personas que pudieron haber salvado a un vecino, ni siquiera eso, al hijo de un vecino. Y no lo hicieron por miedo. Y hay que tener en cuenta que su miedo, comparado al nuestro, de que no sabíamos si nuestros papás estaban comiendo, si nuestros papás estaban teniendo ropa limpia, frío, no era el mismo miedo. Y ustedes estaban en ese entonces recibiendo, o sea, lavarropas, heladeras nueve, son situaciones distintas, miedos distintos. O sea, ¿hasta qué punto, me pregunto, no es un poco hipócrita estar teniendo ciertas discusiones hoy en las que no se está teniendo en cuenta que se ayudó a consolidar, la sociedad ayudó a consolidar el terror vivido en los 70. Hoy están todos afligidos, pero en ese momento lo ayudaron a consolidar. Entonces la imagen fotográfica y la memoria son dos operaciones muy similares que los eximen de hacerse cargos. ¿Se entiende? Dejar las cosas que no les convienen para el cuadro campeón. O sea, hablas de lo no retratado, lo no dicho, lo no hecho. O sea, igual creo que esa es una discusión que debería tener en cuenta el miedo. ¿No te parece? Digo, no todo el mundo tiene la misma capacidad de acción ante el terrorismo del Estado. Y yendo un poco más allá, digo, cuando uno toma una decisión a sabiendas de que está exponiendo a los suyos, me trae la reflexión de que no todo el mundo tiene el mismo aprecio o si se quiere conciencia por lo que se puede perder. ¿No te parece? Digo, también es muy como cuestionable el acción a una persona que toma una decisión bajo los efectos del miedo. Digo, en un caso hipotético, ¿vos podrías decirme con total certeza que harías ante una situación de miedo extremo al terror? ¿O vos? ¿Vos? No, 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 no. ¿Vos? ¿Alguien en esta aula me podría aseverar con total certeza que haría una situación de miedo? No, pero eso es un pacto. Bueno, pero volviendo al tema de la fotografía, es verdad que con la fotografía vos vieron una selección cuasi necesaria, pero hablando de miedo y volviendo al tema de la memoria, operan mecanismos inconscientes y que se profundizan aún más cuando hablemos de infacias. Bueno, y ni que hablar de lo que he hecho a la mierda porque, bueno, no vamos al tema, ¿no? Y si vamos más allá, todos los traumas de la infancia y que traemos con la decisión de nuestros padres, digo, bueno, nada, ya vamos a la presencia de la psicología a cada dos aulas. No, bueno, discúlpame, pero me parece que hay una cosa que tiene que ver con las profesiones. Perdón, te voy a interrumpar. Vos lo que traes es re importante, o sea, te estás trayendo a luz a un tema que es importantísimo y yo te agradezco. Quizás se corre un poco del tema troncal, el foco de la clase, pero todas tus intervenciones han sido muy, muy buenas, las de los dos. Yo lo que quiero anunciar a la clase, le digo por favor que para la próxima traen al menos dos fotografías que ustedes consideren que pueden estar dentro de un debate moral, no importa el contexto, perdón. Así que bueno, les agradezco mucho a Salita y a Daniel por venir, por representación de hijos. Yo les pido por favor a todos un aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.